Hola a todos, soy Rubén Ulloa y voy a hacer un vídeo sobre el Xiaomi Mi 11. Lo cierto es que he preparado ya un vídeo sobre las cámaras, que saldrá, pues no sé si antes o después que este, la verdad, porque bueno, este es un vídeo cortito, y voy a hacer un nuevo tipo de vídeos para el canal. Vamos a hacer vídeos de 2-3 minutos donde os cuente algunas de las funciones básicas o incluso os enseñe un poco la calidad de vídeo, los diferentes modos que podemos hacer, simplemente con vídeos cortos para aquella persona que le interese un modo concreto, por ejemplo, el modo noche en un dispositivo que sea muy especial, algún dispositivo que tenga algo concreto de vídeo o, como en este caso, algunas funciones específicas de software. En este caso, primero vamos a hablar del modo vlog de Xiaomi. Lo cierto es que ya lo hemos visto en más dispositivos de Xiaomi, no es algo nuevo del Mi 11, pero bueno, este dispositivo que quizás tiene más opciones, tiene un poquito más de calidad que otros, tiene un poco más de sentido. Este modo se basa en una serie de plantillas que tienen una serie de elementos prefijados y que nosotros, sin hacer mucho, pues vamos a conseguir clips entre 12 y 17 segundos con diferentes efectos. Estas plantillas tendrán diferentes transiciones entre los vídeos, también tendrán diferentes movimientos entre los vídeos. Nosotros no necesitamos mover el dispositivo para que haga un zoom in, un zoom out, para que haga una transición y también va a venir con música, con lo cual nosotros, sin mucho esfuerzo, simplemente grabando diferentes situaciones, estando quietos, no tenemos que movernos, él va a hacer esos efectos y al final vamos a acabar con un vídeo montado. Así que, no os cuento más y vamos a ver uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya habéis visto, la verdad es que siguen a hacer mucho, simplemente manteniendo el dispositivo, dándole a grabar, grabando el número de clips que sean, algunos son cuatro, otros cinco, otros seis. Al final nos hace un pequeño montaje, nos monta el sonido, unas transiciones, un pequeño efecto de color y nos monta un vídeo de entre 12 y 17 segundos que nosotros podemos compartir con nuestros amigos o nuestras redes sociales sobre un día, un viaje o cualquier cosa que nosotros queramos mostrar en vídeo de una manera muy sencilla y quedando bastante resultona, la verdad. Y hasta aquí este vídeo corto sobre los modos vlog de Xiaomi, espero que os haya gustado, os dejo por aquí un par de vídeos que os pueden resultar interesantes, uno a Lightroom y otro a las cámaras del Xiaomi Mi 11, cuando esté subido, repito, no sé cuál subiría antes. Espero que os haya gustado, no os olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.